¿Cómo están? 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 ¿Qué? No, 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 no. Altydense. que les busque el resto del show. Oye, gracias por ese bolso cariño, de corazón. Estamos contentos de estar con ustedes esta noche. Así que gracias por estar con ustedes ahora. Te leo mucho. ¡Perú! Muchísimas gracias por ese bolso cariño. Este es otro para los dos de ustedes. Muchísimas gracias por todos los grupos. ¡Y gente! ¡Muchas gracias Perú por todo ese cariño! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡No me pude más si va sin andar! ¡Nos vemos el próximo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!